trabajo fácilmente 35 40 horas a la semana como maestro en la planeación de tus clases en los programas en la elaboración de los exámenes que eso sería lo normal y es lo menos pesado agrégale a sus planeaciones chica las exploraciones tienes que tomar un curso obligatoriamente que no sé qué que no sé cuándo ganar todo eso llega un momento en el que es muchísimo de nuevo lo que mejor a mí es que tengo cinco materias distintas 25 materias como tal yo tengo que preparar cinco clases distintas es una ruptura de huevos me gustaría tener el mismo número de horas pero pues así bien tranq y tener dos materias si yo puedo planear mis dos materias estoy tranquilo estoy de chile y con lo que planeé pues ya lo puedo utilizar para mis materias ya su pareja sí son 45 minutos más o menos en carro propio ida y vuelta pero eso solo son lunes y miércoles le toca le toca agradecer porque antes era todos los días antes eran los cuatro días de la semana que raro cuando era así lo aguantaba más hay días en los que literalmente me desplomo digo me voy a costar un segundo me voy a costar un segundo llevo a las mi casa a los tres me acuesto es el segundo de cuatro en adelante de repente ya son las siete de la noche yo como y paso me voy para allá porque el otro lado yo tengo gracia y ya sé cómo lo aguantaba porque yo no conducía todos los días viajaba con alguien verdad y los iconos no tenía carro que era era quiero regresar en camión me muero no recuerdo si estuvieran tan complicados estos bichos y los enfrente antes i o esto de cuando tenía que regresar en el camión aunque me quedaba más tiempo pues me dormía en el camión de vuelta si, si, si y antes me pasaba pero me pasaba una vez a la semana como que todo el cansancio de la semana lo descargaba en un día ahorita me está pasando dos o tres días y no me, y de verdad era diferente al que enfrenté hace rato creo que era si, era más grande y velludo si, si con razón era más complicado pero no sé y últimamente me va a flojera jugar que tan mal puedo estar de vez en cuando creo que a muerte que se lo comento lo comento por directo que tan mal puedo estar anímicamente y mira que no estoy pasando por nada malo o sea, tal vez si algo un poquito como tal pero nada así extraordinario o sea, podría ser por una cosa de muchísimos poderes pero que tan mal tengo que estar anímicamente para no querer prisión de Bonnie para no querer jugar videojuegos es una locura para que me dé flojera sentarme a jugar un videojuego y no puedo decir que el videojuego no me guste otra vez los calderos y no puedo decir que los juegos no me gusten los juegos me encantan me los paso súper bien independientemente del juego pero pues pero de verdad se abrió ah no es el mostrador de verdad no querer prefiero estar tirado viendo videos no lo sé yo estoy más seguro que ya es mi condición física debería estar más activo y demás voy a intentar no hacer y más de nada pero regresar un poquito a la máquina de bike sé que no es un deporte pero hoy al menos estoy moviendo mi cuerpo creo que funcionará un poquito pero llevo meses mórtex hola Vitor llevo meses un par de meses un par de meses desde la ida a Puebla antes de ir a Puebla estaba así después de que fuimos a Puebla pues obviamente ahí todo chido de poquísima madre regresamos y ya más o menos conecté pero de nuevo otra vez pero en general ya es ok entiendo que es tirarse por aquí pero el hueco de hace rato no se puede subir de ninguna manera tocar a ver tocar a ver y me voy a obligar también puedes bajar por aquí ahí puedes llegar ¿cómo no? no tengo ni idea aburriendo esa puerta supongo ¿no? creo que aquí no hay nada un botellante los llevas ahí me obligaré a jugar y demás y ver tengo en la mente muchísimos juegos que quiero jugar una cantidad insana de juegos que quiero jugar pero pues nota si sube el estrés y la adrenalina pero no me muevo no muevo más que la muñeca así que creo que no contaría no y ayer que jugamos las flex no sé me divertí mucho pero al mismo tiempo me sentí muy wow al mismo tiempo ok no no voy a matar al mismo tiempo me sentí muy desactualizando se me dio mejor jugar como soporte que como jungla y mira que junglear con gradas no se me daba mal el delfito toxico si yo sí yo sé que tú rankeas pero por ejemplo en mi caso ya sabes yo solo yo juego LOL si voy a jugar con gente no puedo jugar a LOL solo que si lo hacía antes y demás y si rankeaba mi objetivo siempre era llegar al menos mínimo a oro no sé por qué pensé que se iba a detener llegar mínimo a oro y todo pero pero ya lo dejé lo dejé un buen rato eso sí eso sí eso sí ay cabrón que si pega esa cosa ah mira ahí está acá el agujero del que hablaba amuleto corrido del pierre ah o sea te puedo bajar por los por los tarros estamparme a ver qué hay las dos que piso porra las ganamos no a pesar de de esa kaisa dios santa ah bueno yo bajo así ganamos tres y perdimos dos ¿no? la de la kali que todos éramos AP la mentiroso más adelante ¿para qué va gente? perfecto y la de la no quiero decir nada pero nos ganaron los mids del amigo 23 es que Silia no no siento que sea buen mid y pues ahí la Lissandra estaba bien pero igual se pidió se pidió en tierra mi abuela dice que puedo agarrar eso lo voy a intentar un poco más vaya ah en la de la Ari yo era soporte creo que sí no no era las dos de jungla por qué no era un mensaje coño pensé que había algo para agarrar y qué ah ahí está el levador ¿es acá? ah no sí 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 vaya los tarros no estoy utilizado para nada sé que son para hacer las granadas diferentes tipos de granadas no para nada ah la del Draven ya me acordé la que fui Jarvan era fui Jarvan Jarvan y gracias oh ¿es aquí? y solo piñaba es de verdad que solo piñaba que solo piñaba el nivel de la Ari salió mi lado tóxico ahí porque está piñada el nivel de la Ari pero si no te comes ya no te mata te lo juro te lo prometo dale muchas gracias por la plática te aprecio muchísimo siempre es divertido hablar un poquito sí ya me acordé ya me acordé ya me acordé sí tiene razón porque si teníamos herramientas con ganar el área llegamos hasta el fondo de esta madre no puedo creer porque la agresión te da a tus hijos te da oh dios eso también tiene mano te da a los chavitos los voy a matar no me ha visto no me ha visto no tiene ojos no me ha visto ahí sí ya me vi estuqueado paps ay 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 que chavito me mata me mata Es gigante Es gigante Son gigantes Que bonito es el derving Puedo que no llego escalando hasta ahí Puedo que no llego escalando Puedo que no llego escalando Entonces Alexander se ve así A lo mejor no porque son los experimentos Y Alexander se ve un poquito más estable Aunque cuando lo matas prácticamente es eso Y claro no está pegada al tarro Coño fue el que lo mataba antes ¿Qué? 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 el tarro que está subiendo y bajando a lo mejor y por ahora si tú así llegó ahí no tiene pinta pero esa cosa vino a veces y como llego subes más no se mueve este mierda mierda no sé cómo no se mueve este tengo que caer en el tarro para no morir igual y no sé si caiga en el pie o no vamos espera a ver a ver a ver ya me perdí como coño llego pero ya y llego de llego de llego de no lo sé no tengo ni idea podría dar toda la vuelta otra vez esto subió más esto subió más sí 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 a un piso por arriba que es esto de aquí coño oh armadura de la noche señor de la noche y esto no debe ir hijo de puta qué rica pared me acabo de tomar qué rica pared me acabo de tomar y esto me debe ándale esto lo debería y el escudo de la noche oye se parece se parece al escudo del despejo espérate yo estaba acá e intenté o sea si había llegado aquí estoy bien pendejo estoy muy pendejo sorprendentemente apendejado y están 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 suavecitas están flanchitas y como ahora que hoy no voy a poder jugar mucho bueno es que ya juegué dos horas temprano dos horas tarde veo unas cositas y luego si hay lolicitos lolicitos y no les sigo no me digas que se está va a ver eso no me está tirando pedazos de carne no me gusta la cantidad de manchas de sangre que hay allá qué pedo si estamos en la entrada de la sala del bosque por qué tanta mancha de sangre y tanta mancha de sangre no 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 creo que esto los haya matado porque tanta mancha de sangre tanta gente se habrá comido el el no miré a la derecha no pero el bus el bus no sale tú entras a la arena del bus hay el señor de la noche me gustaría encontrar un punto en el cual le pudiera pegar gracias le pego un montón un montón un montón de T Voy a que habré explorado la máxima posibilidad. No creo. Iguales y muchos están con... Estaban con mi... Bueno, debí tocar los manchitos de sangre para verlo. Ya sé. Todo por una invocación. Que no voy a usar. Bueno, ahora hay un problema. Vale. Esto de aquí tenía... Sí, porque yo voy a subir de nivel. 40.000 Para subir. Y ya lo está en un poco. Aquí le está en un poco. ¿Qué pasa? Ya he explorado la parte del veneno Nos restaría explorar Todo el bosque de acá pero ¿Qué onda que me estoy dejando Camino de aquí? Y por aquí Arriba no hemos sido ¿Cómo me suena? La casa No sé si podemos Llegar y atravesar Bueno es que aquí tenemos un TP A ver voy a TP acá o voy a venir directo Para acá Son muchas A ver en directo Ah la pose Joder ya no me acuerdo Como me dije Que se llamaba la pose Y el gana el mejor Este es de los últimos Quiero probar Pro-pro-pensas Mortex Mortex Dije De quien iba a hablar No me quiero enfrentar Alicín Y ya, ok, qué chigón que se haga la zona de combate y todo Ah, no leí nota, creo que no leí nota ¿Y está muerto ya? No lo quería matar Una hoja, una carta Mapa Mapa de cruces, ah, actualizado ¿Me dejan verlo? Tenía este y ahora tengo este Es esta, ¿no? Sí Carta con mensaje conocido y dentro del monte, que tienen las manos juntas Búscame al este si quieres seguir la senda del guerrero cuando me encuentres Me defenderás a un duelo, no hará, no faltan palabras Aquí tengo No puedo verlo No puedo examinar más de cerca porque este mapa no se ve Alterar pantalla, no No se ve una mierda O sea, no, no sé Bueno, lo que habíamos dicho, vamos allá Fue lo de aquí abajo lo que explore, ¿no? Ya no, te cuento lo que acabo de explorar Todo derecho Todo derecho y ya doble Eh, pero me lo voy a encontrar en otro sitio, ¿no? ¿Qué coño, qué coño, qué coño fue lo que explore? No me está gustando eso Es para el dragón, ¿no? Esa cueva, ya la, ya la hice Acá tengo un mensaje y puede ser Para abajo De hecho, sí, es Un poquito de Un al domingo Tengo un minutito. No, aquí no había venido. La cara que acabamos de hacer es la parte que está en las ruinas, ¿no? Que se me fue por completo. Cambió tanto la zona que no me di cuenta que era lo de la roja. No me acuerdo, no me acuerdo que era lo de la roja. No me acuerdo que era lo de la roja. Ok, una casa. Este señor. Creo que no lo freno con golpe en salto. Casi me muero. Me gustan sus armas, ¿eh? Fragmento de hueso, bendecida. No me molestaría ir con ese señor armado. No, no, más fragmentos de hueso, bendecida. Qué bonito el lugar. Muchos cadáveres. No, no, más fragmentos de hueso. Prueba con Nexus. Portal de transportación. ¿Esto se me escalaron? Vaya. Están como más salvajados esos guachos. Están como más salvajados esos guachos. Empezaron muy greedy. Piedra espiritual. Piedra forja. Piacorabra. Puedes. 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 Puedes, Puedes. Están. Puedes. sorpresa estilo soul caprón de donde salía y tiene su propia lugar de gracia este cuadrito de mapa o algo se va a poner muy complicado no sé por qué tiene su propio algo no va a ir bien ah bueno creo que ya sé por qué coño madre y y ¡Qué paga! ¡Putsos combos larguísimos de los bichos! Esto se llama usar el mapa a mi favor, perra. Característica del crisol. Nice. No si estos, aunque son, uy, aunque son detallitos, son combatitos, están super bien. Porque te muestran como que un tipo de build con la cual puedes jugar y todo y es muy llamativo. El de Ring tiene ese detalle. Al estilo Monster Hunter de que lo puedes jugar con una build diferente y el juego se siente totalmente diferente. Detalle negativo en ambos casos, no para el juego, para mí es que yo me caso con algo. O sea, yo literalmente juego con un tipo de build y demás. O sea, muy rara la vez cambio la build o intento hacer algo. Más de mil horas en Monster Hunter, todas han sido con Katana, no he tocado otra arma. Y las dos veces que jugaba el de Ring, ahorita fue que cambié porque ya era build pesada. Un ultrapadón pesado, salto, te pego, salto, te pego y así jugaba. Ahora sí jugaba. Ahorita pues ya tengo una build bastante distinta con armas rápidas, con armas que tienes que estar pegando muchas veces. Que no siempre vas a poder pegar muchas veces, mejor dicho casi nunca vas a poder pegar muchas veces. Que te revientan y me siento medio incómodo jugando. Pero bueno, tienen el sangrado y el sangrado, no sé cuál es el que tiene la ríos de sangre. Que te quema, además de que te metes sangrado o te quema. Quiero pensar, Mortex, que no hay nada más acá. Era eso. Y estaba puesto esto de aquí porque... Porque esto de... Era miniboss, o sea, estás al lado de un boss prácticamente. Bueno, un miniboss. Quiero pensar. No veo nada. Pues si había algo más. La pila de cadáveres. Tienes. Ah, Wii U 0. Iriz de ocultación? Qué es eso? Hay algo dorado. Runa de marica! Es una runa para que te dé runas Pero De marica ¿Qué? ¿Vas a dar 20.000? Joder, 80.000 Runa de marica Y el iris de ocultación Ponlo en el ojo de otro para negar la luz De todas sus formas Por lo... ¿Para qué salen las cosas, Dios? Voy a adelantarme Y antes de terminar voy a empezar a ver videos de teorías Porque me cago en Dios Bueno, una cosa que me mata Para algo en concreto Y ahora algo para dejar ciego Sí, sí Tienen como que su pequeño apartado De jueces Sí, la runa es para... Pero son 80.000 Son 80.000 Bueno, me falta por subir un nivel Pues ya tengo 80.000 ahí De gratis ¿Dónde coño estoy? Oh, mira Por arriba de aquí Ajá Sí, vamos por acá Por aquí no hay nada ¡Gan avión! Es una pena porque en directo no me he enfrentado a ningún boss ni nada No me he enfrentado a ningún boss realmente de bosses como tal De historia y todo Pero pues ya van varios minutos Ok, supongo que no habrá nada más aquí Voy a checar por las espaldas del sitio pero creo que no hay nada Oh, ahí hay una cruz Ahí hay una cruz Ah, vaya Ya la tenemos Ahora Había Ah, no me acuerdo Cueva del río Vale, creo que es eso ¿En serio, pío? No No Pide mal requerimientos el DLC Que el del ring normal No tenía ni idea Ay, es verdad Está el coso ese de Torrentera Ándale, esto es lo que me faltaba ¡No! ¡No! Eso fue lo que me pasó la vez pasada Ok Eso me va a venir bien Como mejora de la web Agárralo, agárralo ¡Por Dios! ¡Por Dios! Vámonos Eh Aquí Calzado Joder Igual lo busco después Ah ¿Dónde estaba la madre Torre entera? Primero fuimos al castillo Del castillo octava No Me tiré de algún lado Cagaron Antes de entrar al castillo Tampoco había llegado por aquí ¿Qué es esto? Ah Están Ni pieza Estuvo que esos me van a atacar, ¿no? Ok ¿Por qué estarán protegiendo a la tortuga? Pontejen un perro Uy, ¿es el nuevo? Oh Oh, ¿qué puede estar todo la estamina ¿Qué es el nuevo? ¿Eh No es la mejor idea Ya me dio ganas de matar al perro ¿Por qué protegen al perro? ¡Uf! ¡Ay! No me lo esperaba Ahora entiendo esa mancha de sangre Supongo que no tienen absolutamente nada que ver O sea Pero pues no se sabe De este poco no se sabe Es raro que protejan a un A una tortuga justamente Esos que están ahí Supongo que no tienen nada que ver Bueno, aquí Y es lo que tiene ese chingajo Nosotros estamos buscando la madre de De humito que ¡Ay! ¡Rebotan los ataques! No quería pegarle a ese No dejan de atacar ¡Ay, ay, ay, ay! Casi me voy a un shot a la torre Ok Entras menos que Menos paso Que marga Como si no le hubiera pegado Ahora sí, perro Convalide 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 Efectivamente No era para nada Tenía la La río Que están equipadas Dos manos Y no me la dio Y no me la dio la tortuga Me la dio uno de estos No tuve suerte Que la dropeé Que raro Que no haya nada Eh, bueno Ahora sí Estamos buscando Una de las Puentecitas esas De la torrentora Era antes De las Antes de la cueva Después de la cueva Monster me dijo Antes Pero no lo veo Ahí está Ah, mira Ah, mira En algún lugar O sea que no Siempre van a estar Cerca de los grilletes No, siempre No, siempre O sea que no Porque lo que Donde vea Una fuente Aunque no esté La piedra Ahí Pues lo tiro Cerca de la fuente De aire Y yo Mira Ahí es Para buscar Una de las Cruces Las palabras Las palabras Estrellas No abandono Aquí En mi Ok Alguien se murió Creo que ya sé Cómo murieron Pues Ya escalamos Bastante La La madre Esta Ya está Ya está Ya está en 8 El doble De lo que tenía hoy Creo que al empezar el día Ya está en 4 ¿Qué son esas? ¿Qué son esas? Técnicamente ya exploramos la gran La gran Mayor Parte de aquí No creo que haya nada Más El empalador Dios santo Supongo que no hay nada más Así que Arriba Ok Entonces Esto explorado Esto hecho Esto casi hecho Solo me falta irme por acá Esto lo hicimos Esta cruz La hicimos Quería subir o escalar Pero no encontré una manera Tiene pinta Era aquí un camino Marcado ¿Cómo se intentaría ir por allá? Vamos a intentar escalar esto Que creo que no se puede O al menos no he visto Ya podemos pasar ahora Todo el contingente Aquí hay un gigante de fuego Vayan Vienes en otro directo Nos vamos a enfrentar A otro de los ciudadanos Aunque creo que es Buen momento para dejarlo Gente Voy a dejar por aquí La sesión de grabación Solo voy a ver Si puedo subir Ahí donde quiero En el directo Y ya lo continuo jugando Pero pues lo voy dejando Por aquí Espero que lo haya gustado Porque les voy a empezar Muy, muy, muy bien Este es el que yo Fui Daniel Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!